Interpone el Sindicato de Trabajadores del Congreso de Quintana Roo una demanda colectiva en contra del mismo Poder Legislativo por las afectaciones que ha ordenado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso Local, se hagan en contra de los trabajadores a quienes se les ha retirado compensaciones y ha habido reducción de sus salarios y hasta despidos. Esta demanda colectiva fue interpuesta ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Esta semana se presentó una demanda colectiva en contra del Poder Legislativo, específicamente a la decimasexta legislatura por conducto de quien la representa, esto por la falta de pago del salario integrado que veníamos percibiendo durante varios años. En dicha demanda participan 17 compañeros, todos de base sindical, algunos están comisionados a este sindicato, otros a la federación y otros están asignados en diversas áreas dentro del Congreso. La demanda se presentó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y se realizó debido a que no se tuvo respuesta favorable para el diálogo con relación a este y otros temas que nos afectan como trabajadores. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de Quintana Roo, Mercedes Rodríguez Osejo, lamentó la situación y la afectación que se hace a los trabajadores del Congreso, en este caso que son 17, los que han interpuesto este recurso contra el diputado Verde y sus acciones. La representante de los trabajadores dijo que sigue la campaña de acoso y afectaciones a los trabajadores del Congreso local. Los trabajadores han sido afectados desde el 50 al 100% de este complemento salarial, lo cual ha provocado un daño a la economía de los sindicalizados. El nivel más alto es de 2.600 y es un salario base de menos de 6.000 pesos al mes. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.